Música Miles de móviles generan nuevos suscriptores y likes para impulsar la popularidad de sus clientes Las llamadas click farms o granjas de likes crean perfiles falsos y modifican el tráfico de influencias en el mercado salvaje de internet Aunque estas granjas violan diversas políticas de las redes sociales, aún no hay regulaciones oficiales que las considere ilegales Hola a todos, ¿cómo están? Ahí les dejé un pequeño video que lo vieron antes de este Para informarles un poco de lo que vengo tratando yo de hacerles entender a ustedes Yo sé que la mayoría de los que están aquí ya pues ya abrimos los ojos Pero para muchos que todavía continúan ciegos atrás de estos canales Déjenme decirles que de este tipo de situaciones así como estas granjas que le llaman Hay muchas y en todos los países Y esta gente nada más se encarga de tener miles y miles de cuentas de YouTube y de Facebook y de todo Para ellos estar nada más dando likes, haciendo los comentarios que quieren, los comentarios buenos Los comentarios que quieren que se hagan para estar subiendo vistas, para estar haciendo crecer los canales Yo les vengo explicando a ustedes desde hace mucho rato de todo esto Ya que pues yo me enteré de esto hace mucho tiempo Y hubo alguien por ahí que trabajó en el canal de los pellejos, no voy a decir específicamente cuál canal Quien me informó que incluso hubieron ocasiones en las que a esta persona le pidieron que manejara hasta 20 perfiles Para que estuviera comentando a favor de ellos y defendiéndolos y comentando mal de los demás canales En diferentes canales y todo este proceso Pero estos canales no crean ustedes que trabajan nada más con 20 perfiles aquí y con 5 perfiles allá No, estos tienen miles de perfiles falsos Pagan a lugares para que hagan este tipo de trabajo por ellos Para que les hagan subir las vistas, para que los hagan crecer Para que comenten para todo esto Ahí les dejé comentar el video antes de este Y no solamente los canales pellejos Tenemos los canales del jabalí Tenemos muchos canales haciendo esto Si no es que todos los canales lo hacen Lo hacen la mayoría Entonces, este Nosotros siempre vamos a ver allí Comentarios bonitos Ay, que lindo el señor como entregó Ay, que lindo Siempre vamos a ver esto Pero la mayoría de veces es más que todo perfiles falsos También vamos a ver perfiles comentando cosas Insultando a las personas sin ninguna educación Insultándose entre a otras personas que comentan Insultando a las personas que salen en los videos Sin ningún tipo de respeto Y sin ningún tipo de empatía Ni de nada por nadie Entonces, todos estos son perfiles falsos Que la verdad yo pienso que También nosotros a veces tenemos la culpa Por seguirles el juego Y estar comentando con ellos Y llevarlos a más comentarios Y este es el sistema en el que ellos trabajan Entre más uno le siga la corriente Por decir así Ellos continúan comentando más Y así es como ellos hacen crecer los canales Tenemos muchos canales Como les repito Los canales de los pellejos Los canales del jabalí Y muchos canales más en todos los países Si ustedes se dan cuenta Incluso en algunos videos Que comentan estos perfiles falsos Ya ni siquiera quieren tomarse el trabajo de escribir Sino que simplemente copian el comentario Y lo pegan Ya no escriben Simplemente lo copian Y lo pegan Son perfiles que nada más están ahí Para cambiar de perfil a perfil Hacen un comentario Y se van a ellos mismos contestar Se cambian de cuenta Y se contestan Y así están Y esto lo podemos ver mucho Muchos canales Como les repito Pero en especial Vayan a ver el canal de José Vayan a ver a veces el canal de Doña Juana Cómo se llena de perfiles falsos Hablando tanta estupidez Ofendiendo a los demás Que están comentando allí Ofendiendo a quien sale en el video Ofendiendo a todo mundo Vayan a ver esos perfiles Que escriben unos testamentos inmensos Que solamente nos recuerdan A nuestra Nuestra querida Y desaparecida Chelo Riastra Nos recuerda a esa Nos recuerda a esa Que en su momento fue tan famosa Y que pues ahorita se mantiene Trabajando otros perfiles Pero ella siempre está ahí Porque ustedes ya saben quién es Pues Chelo Riastra Pues es la madrina La madriada Es la misma persona Entonces yo creo que Todos la recordamos Por aquellos textos interminables Aquellas clases de 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 cómo le dijera De De literatura Que nos daba Aquello 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 era sorprendente Lo que aquella mujer hacía Entonces De esto se trata Estos perfiles falsos Eso es lo que hacen Son Como les repito Los llaman granjas Donde estos canales Nada más invierten Una pequeña parte De sus ganancias Para pagar A estos lugares Y que estos lugares Les hagan crecer Sus canales Y que siempre estén Dándoles un Un servicio De comentarios De vistas De todo esto Y de buenos comentarios Para ellos Y que vayan a pelear Allá con los demás Que no comentan A favor de ellos Espero que De esta forma Hoy Lo hayan entendido Y como les repito Esto sucede En todo el mundo Pero ahorita Pues como nosotros Estamos hablando De los canales Pellejos Y también tenemos Los canales Perdón Del jabalí Déjenme decirles Que estos canales De esa forma Trabajan Con perfiles falsos Miles de perfiles falsos Incluso Las remesas A veces son inventadas Por ellos mismos Para ganar la confianza De los suscriptores Y que los suscriptores Envíen ayudas También Entonces No nos creamos Siempre les he dicho Todo lo que vemos En los videos Hay que siempre Un poco pensar En lo que sucede Atrás de cámaras Así que esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Mi video Muchas gracias Por estar aquí Ahí siempre está Mi correo electrónico Fijado en el primer comentario Por si usted quiere Que hablemos de algún caso De algún canal Pues con gusto Su información Será confidencial Muchas gracias A todos Síganme en TikTok Ahí dejo también Mi link de TikTok Gracias por estar acá Y nos vemos Hasta la próxima